¡Ah! Hola, ¿cómo estás? Que habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Mira tu sobrepeso y obesidad como la mejor manera que tu cuerpo tiene para comunicarse con tu niño interior. Esa me gustó. Voy a mirar la obesidad, voy a mirar mi gordura como la mejor forma que tiene mi cuerpo, mi niño interior para comunicarse conmigo. Entonces, hoy, por fin, me están cayendo toda la información. La enfermedad, el cuerpo, el dolor es la mejor manera de despertar. ¿Cómo les parece esa frase? ¿Cómo te parece esa frase? Esa frase me gustó. Creo que la voy a escribir acá. Déjenme un segundo. Esa frase, esa frase me gustó, me gustó, me gustó, me gustó esa vaina. Vamos a empezar miércoles 4 de octubre y voy a empezar con la siguiente frase que me gusta y lo voy a colocar con verde porque verde es salud. Me gusta esta, mira tu sobrepeso, mira tu sobrepeso y obesidad como la mejor manera. Escríbelo. Yo lo estoy escribiendo como la mejor manera que tu cuerpo, que tu cuerpo se comunica, a ver, que tu cuerpo tiene para comunicarse con tu niño interior. Ese está muy lindo, me gusta esa frase. Hola, buenos días Lupita. Mira, si empezamos, acórdate, acórdate, acórdate que tenemos que empezar a mirar la perspectiva. La perspectiva, digamos, aquí voy a empezar a mirar. Ah, ya voy a empezar a jugar con los colores. Vamos a empezar a jugar con los colores. Vamos a jugar. Vamos a ser niños. Yo soy una niña de 5 años. Voy a poner 5, me gusta 5. ¿Por qué 5? Aaron, no, no, no me pregunté. Pero mi mente, mi subconsciente dijo 5. Quiero que te preguntes hoy, cuando vas a escribir, si yo te pregunto Lupita o te pregunto Barbie, Jorge, Johnny, Ruiz, Diego, Guadalupe, yo te pregunto, mira, mira tu sobrepeso y obesidad como la mejor manera que tu cuerpo tiene para comunicarse con tu niño interior. Olvidémonos ya de los papás. Olvidémonos ya de la historia. Olvidémonos de todo eso, porque mi mamá ya se murió. Claro que yo puedo hablar con mi mamá muerta, pero hoy no voy a hablar de eso. Ah, sí, usted puede hablar con los muertos. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí puedo hablar con los muertos, pero eso va a ser otro día. Lo importante es lo siguiente. Para yo acercarme más a mi realidad, yo quiero empezar a mirar a mi niño interior. Yo te hago una pregunta y me gustaría que la escribieras. Mira tu sobrepeso y obesidad como la mejor manera que tu cuerpo tiene para comunicarse con tu niño interior. O sea, ya me salí del cuaderno y estoy mirando la pantalla y la estoy volviendo a repetir. ¿Por qué hay repetición? Porque nosotros estamos inconscientes. Nosotros dejamos un niño abandonado. Yo tengo 52 años y una vieja, vieja mamá de Santiago, casi abuela, casi bisabuela, porque ya mi sobrina tiene nietos. ¡Ay, my God! O sea que yo ya soy bisabuela. Porque mi sobrina podría ser mi hija y mi sobrina tiene 30 años. Tatiana tiene 30 años. Y si Tatiana tiene 30 años, tiene un hijo de 17 y el de 17 ya tiene bebé. Quiere decir que yo soy una bisabuela. Y usted tan vieja y hablando de que tiene un niño interior abandonado. ¡Ay, no! Tan ridícula María Imelda. ¡Ay! Es que lo más ridículo que María Imelda dice. ¡Ay, no! A mí esta niña me cae mal. Yo te caigo mal, yo sé. Yo sé que te caigo mal. Es más, muchas veces ni me alcanzan a seguir viendo. ¿Por qué? Porque te caigo mal. No le caigo bien a todo el mundo. Pero si te digo que yo soy una niña, mi inconsciente dice que yo tengo 5 años. Lupita. Y yo voy a escoger el color. Yo soy una niña abandonada. Y el abandono lo voy a hacer con el morado. Porque yo soy una niña que yo abandoné. Y la abandoné y voy a poner el color rojo como una alerta de 5 años. Yo soy. Entonces, vuelvo y repito porque esto se da por repetición. Pero antes de eso, por favor. Ay, ustedes compártanme el video que es que yo estoy haciendo esto desde la computadora y no lo puedo hacer en mi fanpage. Los que estamos en WhatsApp, los que quieran estar en el grupo privado de WhatsApp, háganmelo saber para... Ahí, ahí como me veo. Ahí me veo mejor. O no se me ve la cabeza. Ahí. Ahí. Háganme, por favor, ayudenme. Ayúdenme. Necesito ayuda. La superhéroe está empezando a pedir ayuda. Me ayudan primero a compartir el video. Perfecto, Lupita. Me gusta. Me gusta que vayas definiendo. Ese número no se te vaya a olvidar porque después vamos a decodificar los números. Y del cuaderno no lo vayan a botar. Ayúdenme a compartir. No soy superhéroe. ¡Ay! Mentiras que sí voy a ser superhéroe. No, no voy a ser superhéroe. Sí, voy a ser superhéroe. Necesito ayuda, por favor. Primero. Necesito ayuda. Primero, ayúdame a compartir este video en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, que estamos privados. Los que quieran pertenecer al grupo de WhatsApp privado. Ahí está mi WhatsApp. Por favor, me mandas un mensaje y es más 1-201-491-4629 para las personas que deseen pertenecer al grupo. Usted me manda un mensaje y me dice, María Imelda, quiero pertenecer al grupo de WhatsApp de... El grupo conmigo es de todo. O sea, no es algo en específico. Listo. Ya compartí. Si me ayudan a compartir. Mi niña interior es de 7 o 10 años. Listo. Hoy me di cuenta de que cuando aguanto frustraciones psicólogos, me dan ganas de comer dulce. Y cuando tengo estrés y ansiedad, me dan ganas de comer grasa. Bravo, Lupita. Estás en estado de observación. Mira el avance tan grande que estamos haciendo. Sigo con esto. Vuelvo y lo miro. Miren, nosotros tenemos que aprender no solamente que la información me sirve. A mí la información no me sirve cuando no la aplico en mi vida. Esta frase, mira tu sobrepeso y obesidad como la mejor manera que tu cuerpo tiene para conectarse con tu niña interior. Ok. Listo. Me encanta, me fascina esa frase. Y yo, tengo 52 años de edad cronológica. Yo nací el 3 de febrero de 1966 en la ciudad de Ituango, Antioquia. Soy colombiana de Medellín, contadora pública y una historia que se fue por el mundo, dejó a Ituango, dejó a Medellín, se vino para los Estados Unidos, armó otra historia aquí, tiene 52 años de edad y la niña interior que tiene la dejó abandonada. La palabra es donde empieza por P y termina por S, donde la dejé. ¿Dónde? Ay, no, yo sí voy a decir la palabra. ¿Me dan permiso o no? Primero voy a pedir permiso porque me voy a volver muy decente. Guau, Lupita, claro, finalmente observándome. Mira, este reto hoy es el día número 34. ¿Cuántos días nos va a llevar? Aro, no, no sabemos. Pero que lo vamos a lograr, claro que lo vamos a lograr. Acuérdate, Lupita, cuando empecé el reto que yo dije que iba a bajar, que iba a bajar de peso, tú me dijiste, María Imelda, yo no voy a hacer el reto de bajar de peso, yo solamente voy a hacer el reto para hacer mi libro. Y estás haciendo los dos retos. Estás haciendo el reto del libro, estás escribiendo diario, no sé cuántas hojas estás escribiendo, Lupita, hoy. Y fuera de eso, estás observándote y te estás dando cuenta cuando comes grasa y cuando comes dulce. Estás decodificando. El mensaje, la mejor manera de comunicarme contigo es enfermándote. ¿Cómo te vas a dar cuenta que la mejor manera que ese niño interior, perdido en el abandono, perdido en el laberinto del pasado, ¿cuándo te vas a dar cuenta que ese niño, mientras más años tenemos, más olvidado está el niño? Mientras más viejitos somos, más olvidado está el niño, ¿sabes por qué? Mi papá tiene un niño perdido en el laberinto del pasado, mi papá tiene 80 años, o sea que ese niño de mi papá se le perdió hace no sé cuántos años. Depende del número que coloques. Estos números no los vayan a botar, que los tenemos que decodificar. Los números nos hablan. Yo más adelante les voy a contar cómo los números me han hablado a mí, pero todavía es parte de la historia. No se les olvide el número, por favor. Tengan un cuaderno, así como yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque también me he dado cuenta que escribir con colores, estamos en la escuelita de Doña Rita. ¿Ve? Está buena la escuela de María Inelda. No, la escuela de Mía. Mía. Mi escuela se llama Mía. Escribiendo como cuatro hojas diarias. Perfecto, Lupita. Entonces, quiere decir que hoy es el día número 34 y para el día 45 ese libro ya tiene prácticamente 4x4 16. Creo que tu libro es de 160 hojas. ¿Cuánto es tu libro, Lupita? Entonces, mira, el cuaderno es la historia, es la historia. Es esta historia, quiere decir que yo estoy recordando las memorias de mi pasado y mi cuerpo me está hablando a través de la obesidad y yo voy a escribir mi propia historia. ¿Qué me vas a decir? María Inelda, pero yo ¿para qué putas voy a escribir la historia? Mi amor, ¿por qué? Porque es que este cuerpo que nosotros tenemos, mira, somos, me atrevería a decir algo que tiene que ver con el cuerpo y lo voy a decir, este cuerpo, lo escribí ahora. Mira, todos estos depredadores que me invaden, que me aniquilan, que me destruyen, que me desbaratan, que me arruinan, que me extorsionan, que me roban, que me descojan. Basta ya, basta ya. Listo, ya asumo y entiendo que mi cuerpo es una guitarra y los hombres tocan las guitarras para su mejor melodía y los artistas tocan las guitarras porque los inspiran. ¿Cómo voy a inspirar si la guitarra se volvió? O sea, la guitarra es así. Esta es una guitarra. Y la guitarra, le salieron unos gordos así. Pa' eso es la historia. Pa' eso es la historia. ¿Vos por qué estás tan gorda? Si vos naciste con cuerpo de guitarra. Si vos naciste para que te tocaran, para que te acariciaran, para que te besaran, para que te amaran, para que se les parara. Ay, no, perdón. Oh, my God. Ay, me salí, me salí. Perdón, perdón. La guitarra se volvió bondolón. Claro. Y entonces esa guitarra ya no se puede tocar. Y fuera de eso, aquí abajo está la vagina y está llena de gordos. Unos gordos. Ay, no, no, no. Sinceramente. Sinceramente. No, 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 no. No, no, no hay derecho. Y este palito aquí de la guitarra, le salieron otros gordos acá. Y entonces, ¿cómo quedó la guitarra? No. Pongámosle sentido común. ¿Quién toca la guitarra? Los artistas. ¿Cómo se inspira un artista? Tocando una melodía, pero con esa gorda marrana. ¿Qué voy a tocar? ¿Dónde está la melodía de mi vida? Yo le voy a poner sentido común. ¿Dónde lo leí? Yo no sé. ¿Dónde lo vi? Tampoco lo sé. Lo que pasa es que estoy armando la historia de mi vida y cada algo que yo coloque en mi cuaderno le voy a dar importancia. Un día dije, ¿y por qué las guitarras tienen la guitarra? Porque tiene forma de cuerpo. ¿Por qué todo lo sexy sale de rojo? ¿Por qué lo rojo sale es lo sexy? ¿Por qué Coca-Cola tiene los colores rojos? Los cuerpos silueta, porque todo es llamativo, pero vos la mujer que estás en la casa cuidando a los hijos, sos una marrana. ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. Y quiero entender cuál es el mensaje de mi cuerpo. Es una guitarra, ya como dice Lupita. Se volvió bandolón, cuerpo cacahuate. Lupita lleva 147 hojas. Si vio Lupita que lo vas a hacer, lo puedes hacer. Todo es posible, inventa tu futuro. Todo es posible, inventa tu futuro. No se les olvide, esto es un mantra. Todo es posible, invento mi futuro. ¿Tengo 52 años? Sí. ¿Voy a tener cuerpo de guitarra? Sí. ¿Voy a ser una vieja linda? Sí. ¿Soy una vieja hermosa? Sí. ¿Soy una vieja hermosa? Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. ¿Cuántos días me va a llevar? No sé. Los que me lleven. Y si me muero a la noche, me morí. Punto. Ya, ya, terminé. Y lo sigo haciendo. Y me enojé. También vimos que este cerebro reptiliano tiene unos programas, y que este caballo y esta potranca tiene unas emociones que la están atormentando. Y entonces vuelve y juega el sobrepeso y la obesidad como la mejor manera de ver el cuerpo que tiene para comunicarse contigo. Listo. También vi. Voy a domar mi potranca. Listo. Cada, tienes que rayar como un niño. Eres un niño de cinco años. Yo soy una niña de cinco años. Lupita, ya digo que es una niña de siete años. Jenny dijo que es una niña de, ¿cuántos años, Jenny? De siete o de diez. Tienes que ponerle una edad, un número. Necesito que empecemos a decodificar la información. Vamos a decodificar la información. Entonces, aquí hoy, y que ¿cuántos cuadernos me voy a llevar? Los que me lleve. ¿Cuánto vale un cuaderno? Dos dólares. ¿Cuánto vale un colorcito de estos? Cualquiera lo puede usar. Cinco años. Cada, cada cosa va, voy a decodificar. De, decodificar. De, voy a poner, ay no, pero es que la niña está muy juguetona. Oiga, yo estoy juguetona. Vamos a decodificar. El cuaderno lo tienen que tener única y exclusivamente para el reto que estén haciendo. Yo estoy haciendo un reto de obesidad. Cada uno tiene que hacer su propio reto. ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Cuál es el conflicto que más tienes en tu vida? Once, veinte y nueve de la mañana. Listo. Entonces, cada, cada, digamos, cada hoja que escribas va teniendo un significado. Ayer hablábamos, miren que cinco años sigue siendo mi número y es inconsciente. Estamos hablándole y estamos tocando al inconsciente. Porque yo puse aquí cinco y hoy volví y puse cinco. Yo no me acordaba que yo había puesto que yo era una niña de cinco años. Entonces, hay algo en mi vida que tiene que ver con los cinco. ¿Ok? Si van viendo la historia, listo. Voy mirando que ayer dije que yo tengo muchos secretos y que yo tengo que activar lo que hay en mi ADN, en la sangre y que yo tengo una caja de secretos. Entonces, dijimos, ¿qué es decodificar? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo utilizo? ¿Dónde y cómo? Y vimos la palabra transgeneracional. ¿Ahí? ¿Hasta ahí? ¿Listo? Entonces, hoy, amanezco en la mañana y me encuentro con esto. La enfermedad, el cuerpo, el dolor es la mejor manera de despertar. Interesante. Voy a escribirlo. La enfermedad, el cuerpo, el dolor es la mejor manera de despertar. ¿Despertar de qué? Para, no, yo no sé. Despertar del letardo que estamos. Nacimos para hacer guitarras. Nacimos para hacer sexys. Nacimos para ser lindas. La mujer nació para ser linda. La mujer es la que seduce. La mujer es la que, la que, la que trae la manzana. La que, hay tantas cosas lindas que tiene la mujer. Pero no decidimos engordarnos y volvernos feas. Pregunte a ver si a un gordo, un gordo con plata, ¿qué importa? Llegó el gordo del pueblo, papá, o en la plata. Y él se sienta con la barriga así. Y él no tiene tanto problema. Porque él tiene billete. ¿Entendiste? Capiche. Capiche, capiche. A mí me está, a él me está gustando esto. O sea, que el hombre tiene que tener dinero. Y nosotros tenemos que ser hermosos para que el hombre pueda gastarse el dinero con nosotras. Y que quiera darnos a nosotras. A ver, a ver. María Imelda, ¿pa' dónde va? Es que me estoy... Mira, al gordo, el gordo lo único que tiene que tener es la billetera. Voy a traer la billetera porque necesito hacer toda la mímica posible. Démele un segundo. ¿Dónde está mi bolso? Voy a hacer la mímica. Mira, el hombre, si tiene dinero y es gordo, él llega a la tienda del pueblo... No, claro que yo no sé si el hombre va a usar billetera roja. Pero el hombre llega, abre la billetera, saca la plata, así, la plata así la pone y dice, ¿sabe qué? Pida que yo pago. Y ya es gordo. Y no importa. Ah, ay, entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces llega al sitio y ve una mamacita así, toda linda, con una guitarra. Con los labios rojos, el pelo divino. ¿Qué hace él? Vea, venga que yo le gasto toda esta plata. Tiene mucho sentido. Yo no sé para dónde va esto, la verdad que no tengo idea. Mentiras que sí, yo sí sé, creo que estoy decodificando la información. Porque rojo, porque el labial rojo, porque el cuerpo de la guitarra, porque todo lo sexy. Vamos a decodificar. Vamos a decodificar. Estamos decodificando información. Me dijeron que no pusiera esto en el suelo. Listo. Continúo. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a enfocar en el cuerpo o no? ¿Quieres decodificar o no? Vamos a ver qué hay aquí en algo que pasó. Una guitarra. La guitarra. Mira cómo es una guitarra. Ah, bueno, esa, esa, ¿cómo se llama? Mandoline. Ah, pero esa es gorda. Esa guitarra, esa guitarra no tiene, no tiene las curvas que yo. Dice, la enfermedad del cuerpo, el dolor es la mejor manera de despertar. Listo. La niña es de 10 años. Listo, Jenny. Acuérdese de ese número. Vamos a decodificar, pero estamos armando la historia. Estamos armando una historia. Y mi primera historia voy a reconocer y aceptar que tengo una niña de 6 años, de, perdón, de 5 años. Miren que yo ya tengo aquí 5 años. Vamos a decodificar. Listo. Pero entonces, lo que hablábamos ayer. María Inelda, pero entonces, si vamos a decodificar, ¿qué es decodificar? ¿Cierto? Porque quiero saber qué es decodificar. Mi mente siempre quiere saber qué es decodificar. Entonces, voy a leerles lo que yo entendí, entendí de esa parte de decodificar. No encuentro la palabra, pero bueno. Decodificar, ya la tengo aquí. Decodificar es dar una interpretación a un mensaje codificado. Decodificar es una habilidad esencial para aprendernos a leer. Decodificar, ¿qué es? Entonces, ¿qué es decodificar? ¿Qué aprendieron por decodificar? Les voy a leer. Decodificar es una habilidad. Entonces, si es una habilidad. Es una habilidad. Esencial para convertirse. Entonces, nos vamos a transformar. En un buen lector. ¿Y cómo no se vuelve un buen lector? Usted pregunta mucho. Usted pregunta mucho. Claro, si yo soy una niña de cinco años, de esas preguntonas. ¿Tienen niños en la casa? Lupita, ¿tienes niños? Jenny, ¿tienes niños? ¿Tienen nietos? ¿Tienen sobrinos? ¿Tienen niños? Aprendan de los niños. Fíjense, un niño no se come nada. Que no pregunte, ¿y qué es? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Yo soy preguntona. Porque yo quiero saber. Yo quiero decodificar. Yo me quiero volver una experta. Me quiero. Quiero tener una habilidad. Para convertirme. Para transformarme. Y ser una buena observadora. Solamente lee el que es capaz de observar y unir las letras. ¿Cómo yo voy a leer aquí? Además, en la psicogenología, parte de la premisa que determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación. Es como si estuvieras poseído por tus ancestros. Por tus ancestros. ¿Qué requiere un lector? Leamos, decodifiquemos. ¿Qué requiere un lector? ¿Qué requiero yo en este momento para leer? Por lo tanto, es imprescindible desatar las cadenas con el pasado para liberarnos del peso de las cadenas que nos atan y no nos corresponden. Yo nací para hacer una guitarra, para inspirar, para inspirar una melodía, para eso nací yo. Entonces, ¿qué requiere un lector? Entonces, ¿qué me pasó? ¿Para dónde me perdí? Fíjense, ¿qué necesitas para tu leer? Por lo tanto, es imprescindible desatar las cadenas con el pasado para liberarme del peso de las cadenas que nos atan y no nos corresponden. Está como interesante. Yo diría que desatar los nudos. Voy a ponerle aquí nudos. Lupita, ¿cómo te suena este? Hola, Maribel. Tiene 10 años como Jenny. ¡Ay, qué hermosura, Lupita! Mi hija tiene 10 años. Jenny, sí, tengo niños. Jenny, Jenny Rocio, puedes aprender mucho de los niños. Observa los niños y aprende de él. Porque el niño, como nosotros nos abandonamos, tenemos un niño interior perdido en el laberinto del pasado y lo vamos a rescatar. ¿Cómo se rescata? Pues estamos trabajando para eso. Lupita, te voy a leer esto y me dices, me dices cómo te suena. Además, en la psicogeneología, parte de la premisa que determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación. Es como si estuvieras poseído por tus ancestros. Por lo tanto, es imprescindible desatar los nudos del pasado. Esa es la palabra. Voy a desatar los nudos del pasado para liberarnos del peso de las cadenas que nos atan y no nos corresponden. Yo quiero ser una heroína, pero no de las que viene a salvar el mundo, sino que me viene a salvar a mí. ¡Ay, esa me gusta! ¡Esa me gusta! ¡Esa me gusta! El árbol está vivo dentro de mí. Yo soy el árbol. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que nosotros éramos el árbol? Claro, yo soy un buen lector. Y yo dije que yo era vertical. Y entonces yo dije que yo tenía unos puntos. Que yo tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Y que yo era vertical. ¿Sí o no que lo dijimos? ¿Estamos armando la historia o no? Y que yo tenía unos pies. Y que esos pies tenían unas raíces. Y que yo estoy aquí en la tierra. Y que en la tierra hay unos raíces de mis ancestros. Hay unas cadenas. Hay todo lo que me está saliendo. ¡Ay, yo quiero seguir siendo niña! Yo quiero ser niña. Yo creo que yo cuando era niña no dibujé. O sí dibujé. Y a lo mejor dibujé. Y me dijeron que el dibujo estaba muy feo. Y me dijeron que esos colores no se usaban. Y yo dije, ah, no voy a volver a dibujar. ¿Sería que a mí de niña me gustó el dibujo? Porque yo estoy tan contenta con este cuaderno. Yo ya no quiero usar el PowerPoint. ¿A ustedes qué les parece mejor? Jenny, Rocío, Lupita, Marta, Vanessa, Ramiro Castillo, Yajaira, Jorge, Hei, Gilendos, Vitaliano, Gallardo, Edi, Edi Baird, Valenzuela, Adriana Autada, Álvaro Hernández. ¿Qué les parece mejor? ¿Que yo escriba en el PowerPoint? ¿Que tengo una pantalla aquí bien organizada con el PowerPoint? ¿O lo haga en el cuaderno donde yo puedo expresar mi creatividad? ¿Y dónde yo puedo manejar mi inconsciente? Porque el que escribe es el inconsciente. No escribe el consciente. Para que sepa. Ah, yo soy una niña juguetona. Claro, claro. Entonces, ¿los ancestros dónde están? ¿Dónde están las cadenas? ¿De qué color quieres que hagamos las cadenas? Voy a mirar unas cadenas aquí bien horribles. Cadenas. ¿De qué color quieres que hagamos las cadenas? Veo cadenas de esas de esclavitud. Las cadenas que me esclavizan. ¿Saben de qué color veo yo esas cadenas aquí? Cadenas que me esclavizan. Las veo negras. Yo creo que son negras y si no naranjadas, como un cobre. Mira, ¿qué tal si vemos las cadenas son así? Tengo cadenas. Ah, y miren esas cadenas. Tengo cadenas por todas partes. Estoy encadenada en mi propio cuerpo. No, estoy encerrada en mi propio cuerpo. Estoy atrapada en mi propio cuerpo. Estoy prisionera de mi propio cuerpo. Prisionera. Tengo una prisión. Tengo una cárcel. Estoy encerrada. Estoy prisionera de mi propio cuerpo. Soy una prisionera. Cadenas negras. Ah, bueno, listo. Entonces le voy a poner al naranjo negro. Porque queda como cobre. Ay, qué rico ser niña. Yo quiero ser niña. Listo. El cuaderno, desde luego. En tu cuaderno. Oh, sí. Jenny Lupita. Ay, gracias. Color negro. Bravo. Me acaban de dar ustedes. Ay, les agradezco tanto, de verdad. Si ustedes supieran ustedes cómo me ayudan. Si ustedes supieran ustedes cómo me acompañan. Si ustedes supieran ustedes cómo son de maravillosos para mí en mi vida. Ayer le estaba diciendo a mi esposo que este tablero que tengo aquí ya no me sirve y que tenía que comprar un tablero y que iba a comprarlo hoy. Pero como se me dañó la agarraderita, el protector para hacer el video en el iPad, entonces solamente lo puedo hacer desde aquí en la computadora. Y luego me quedé pensando, pero ¿por qué no uso el cuaderno? O sea, o compro, no, pero ya, ya me estoy dando cuenta. Miren que nada sucede por casualidad. Todo tiene una causalidad. Todo tiene, aprendamos a decodificar, aprendamos a leer, aprendamos a ser lectores. Y el cuaderno, claro, me está ayudando a armar la historia y ya voy teniendo una historia y voy armando una historia y voy armando un, va teniendo un significado y este es el libro de mi vida. Que luego cuando yo me muera, si mi hijo tiene un problema, estos libros no los voy a botar, los voy a guardar. Y ojalá mi hijo me dijera, mami, mi mamá sufría de sobrepeso cuando tenía 52 años, porque mi hijo ahora le va a leer, mentira, no voy a hablar mal de él. Pero no tiene tanto interés por estos temas como yo. De pronto me verá como loca, mi mamá hablando que es una niña de 5 años, mi mamá, mamá está mal. De pronto le hago hasta dar pena delante de los amigos, de pronto le dirá a mi mamá, uy, mi mamá está rayada. Pero cuando él tenga la edad que yo tenga con un problema bien, hijo de puta de sobrepeso, me va a ver, me va a ver, pero yo ya voy a estar muerta. Y cuando yo ya esté muerta, él va a decir, mi mamá tenía unos cuadernos que ella jugaba a que era una niña. ¿Y qué tal si yo le hago caso a mi mamá? Porque cuando las mamás están vivas no les hacemos caso, porque cuando las mamás están vivas hablan bla, 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 o sea, habla mierda. Pero cuando se muere la mamá, ahí sí uno dice, uy, mi mamá, cómo era de sabia, mi mamá, cómo me ayudaba. Ya, tiene mucho sentido tener el cuaderno. Listo, perfecto. Entonces, yo estoy en mi cárcel. El árbol está vivo dentro de mí. Claro, yo soy un árbol. Yo soy un árbol y esta puerta, que es la uno, está cerrada de mierda, tapada de mierda, por estreñimiento, por retención de líquidos y no voy al baño. Ok, ya, ya, ya voy entendiendo. Ya estoy como entendiendo. ¿Cómo le parece que estoy entendiendo la vida y la situación? Colores de los... Ok. Entonces... ¿Qué se me... ¿Saben qué me pasa? Que se me apaga la computadora. Entonces, voy a terminar aquí. El árbol está vivo dentro de mí. Yo soy el árbol de mi familia. Claro, porque si yo soy el árbol y mis hijos están aquí abajo, cuando yo me muera, ellos van a ser el árbol y yo voy a estar aquí abajo en las raíces. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está siempre en juego. El inconsciente familiar existe. Desde el mismo momento en que alguien toma conciencia de algo, hace que todos los suyos también lo tomen. Ustedes saben que nosotras aquí donde nos ven y aquí donde estamos, en este número 11-11, en esta pilar que tenemos, donde estamos pegadas así, 11-11, todos los días, me voy a salvar, me voy a salvar, lo voy a hacer, lo puedo hacer, lo quiero hacer, todo es posible. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos tomando conciencia. ¿Y sabes qué estamos haciendo cuando tomamos conciencia? Estamos liberando las cadenas para nuestros hijos que se quedan en esta tierra, porque mi papá es el, bueno, no sé quién se va a morir primero, si mi papá, mi hijo o yo, ahora no, no sé, pero, por cronológicamente, mi papá se muere primero. Bueno, cronológicamente, ¿no? Porque puede morirse primero mi hijo, de hecho, yo ya he tenido hermanos que se han muerto, entonces no podríamos decir. Pero, en la medida en que vamos cumpliendo años, nos vamos acercando más a la muerte. ¿Y entonces qué estoy hablando? ¿Y entonces qué estás aprendiendo? ¿Y entonces qué es decodificar? Es una habilidad esencial para aprender a leernos. Es una habilidad. O sea, que yo puedo adquirir esa habilidad. Claro, Marimilda. Usted tiene una habilidad. Las habilidades, ¿cómo se aprenden, Lupita? Lupita, ¿cómo se aprende una habilidad? Vanessa, ¿cómo se aprende una habilidad? Adriana, ¿cómo se aprende una habilidad? Vanessa. Marta. No está Sara. Sara Perae no está. Cadenas negras. Rudarangola, ¿cómo estás? ¿Cómo se aprende una habilidad? Es una habilidad esencial para convertirse en un buen lector. Decodificar es descifrar un código. Yo voy a descifrar códigos. Yo voy a interpretar códigos. Yo voy a penetrar en la información para saber los códigos. Es leer. Es interpretar. Yo voy a interpretar. Yo voy a desentrañar. Cualquier cosita la voy a volver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es mejor? Se me dañó el tablero. Y del tablero se me dañó también el suitcase del Apple. Y no puedo ponerlo en el trípode. Entonces, yo podía decir, ay, no, pero mira, y me está tan de mala. Ya se le dañó la tableta y ya se le dañó y ella ya tiene esto. Y esto me trajo al cuaderno. Entonces, la pregunta es, ¿todo lo que te sucede, es bueno o es malo? Lupita, yo cimento a Lupita. Oh, my God. Practicando se aprende una habilidad. Ay, es que Lupita vio, ya sé por qué yo, ya sé por qué yo te necesito. Lupita, a Lupita se le va a acabar el nombre conmigo. Claro, Lupita, practicando. ¿Para qué es el 11-11? 11-11. 11-11. Para agarrarme de él, son dos pilares que tengo acá, me agarro de él, porque la vida se aprende practicando. ¿Y cómo se practica? ¿Mediante qué? Mediante un cuerpo. Ay, qué tan bacano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mediante un cuerpo se practica. ¿Qué? 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 Mediante un bello y hermoso cuerpo se practica. Mediante un bello y hermoso cuerpo se practica. Sí, 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 sí. Oh, my God. Oh, my God. Voy a jugar. Estoy jugando. Estoy jugando. Esto es rojo. Esto es rojo. Esto es naranja. Y me falta el amarillo. Y me falta el amarillo. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, a las 11 y 11 vamos a hacer lo mismo. Todos los días. A las 11 y 11 vamos a tener disciplina. Todos los días vamos a escribir dos hojas de libros. Todos los días voy y me tomo los 10 vasos de agua. Todos los días hago una hoja. Todos los días hago una hoja. Y este árbol, que soy yo, que es un árbol que está vivo dentro de mí. Yo soy esto. Yo soy esto. Yo soy este árbol. Yo soy un árbol. Soy vertical. Yo no soy horizontal. Yo soy vertical. A mí me entra por acá una cosa y me sale por acá. Y esto se comunica. Con la columna vertebral. Entonces, yo soy un árbol que está vivo dentro de mí. Yo soy el árbol. Yo soy toda mi familia. Nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está siempre en juego. El inconsciente familiar existe. Desde el mismo momento en que alguien toma conciencia de algo, hace que los suyos también la tomen. Este alguien es la luz. ¡Ay, la hija! Yo soy luz. Pero también soy oscuridad. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo soy luz. Yo soy luz. Pero yo también soy oscuridad. ¡Qué emoción! Si yo soy un árbol, abajo en la tierra están mis pies. Yo soy oscuridad. Estoy en la tierra. La tierra es oscuridad. Y entonces, ¿por qué peleo tanto con la tierra? ¿Y por qué peleo tanto con el cuerpo? ¿Y por qué peleo tanto con mis raíces? ¿Y por qué peleo tanto con mis raíces, con mis ancestros? ¿Por qué? ¿Qué? No entiendo. Estoy apenas descifrando. Entonces, descifrar es leer. Es interpretar. Es desentrañar. Es sacar de las entrañas. Es comprender. Es entender. Es decodificar. Es explicar. Es solucionar. Es adivinar. Es reconocer. Es descubrir. Y es identificar. Oye, ¿de dónde sacaste tantas palabras? Pues, del diccionario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es? Pues, tengo que ir al diccionario. Tengo que ir a averiguar. No, pero es que yo quiero que llegue un angelito del cielo y que me diga, cabra, cadabra, pata de cabra, baja de peso mañana y ya. Esa es mentira. No nos comamos tanta mentira. Yo me estoy hablando. Yo me estoy hablando. Listo. Hoy me dio una buena clase. Miren lo que quedó de mi clase hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame, ¿qué descubriste? Yo descubrí que soy una niña juguetona. Descubrí que me gustan los colores. Descubrí que soy muy visual. A mí me tienes que hablar con el color rojo que quiere decir raíz. Color rojo quiere decir sangre. Color rojo quiere decir tierra. Color rojo quiere decir sexy. Color rojo quiere decir... ¿Qué quiere decir el rojo? Color café para mí significa la tierra. Significa que yo estoy en la tierra. Para mí el negro significa que hay cadenas, que son lo oscuro. Para mí el verde significa que es una habilidad, que es tener salud. Para mí el morado significa que hay transformación. Yo me estoy transformando. Yo estoy trascendiendo. Para mí el azul significa que hay una claridad, que hay luz, como el cielo, que es azul. Entonces, ¿dónde está la luz? Y es inconsciente. Esto no es consciente. La luz del cielo. ¿Dónde está el cielo? Y casualmente es azul. Pero no sé si es casual o es consciente o inconsciente. Mira, que si nosotros aquí estamos decodificando, y que si nosotros aquí estamos solucionando, y que si nosotros aquí estamos reconociendo y descubriendo y identificando. Mira, me voy a montar a la presidencia. Mañana... ¿Qué aprendiste hoy? Yo aprendí mucho. Muchísimo, la verdad. Dice, todo lo que te sucede es bueno, con un enfoque de aprendizaje y de apertura. Exactamente, Lupita. Mira, se me dañó. Este tablero ya no me sirve, no borra. Fui, compré producto para borrarlo y tampoco fue. Hay que comprar uno. Y hoy hice mi mejor dibujo de una niña de cinco años y estoy armando mi propia historia. Y este libro no lo voy a botar. Y este libro, Lupita, no lo vas a botar. Porque este libro, tus hijos... Yo les tengo que mostrar que yo empecé hablando y diciendo que yo iba a arreglar mi casa y que la iba a poner bonito. Todo lo que ven aquí atrás... Es porque estoy arreglando mi cuarto. Le estoy cambiando... Bueno, yo no. Mi esposo le está cambiando el piso. Vamos a cambiar. Porque una de las cosas que me di cuenta con toda esta información es que lo primero que yo tengo que arreglar es mi territorio, mi espacio. Y adivinen quién hizo primero el trabajo. Ahorita les voy a mostrar un video. Santiago, ya le cambió el piso a la pieza de él. Santiago, que tiene 21 años, que no me escucha, que vive muy ocupado en su mundo, cambió primero el piso, cambió todo lo que es su cuarto y él ya tiene organizado el cuarto. Y yo llego aquí casi un año ya... No, mentira, ya hace como cinco meses. Lo que hace es que vine de Colombia a mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Llevo cinco meses diciendo que voy a cambiar mi cuarto y mi hijo ya lo cambió este fin de semana. Entonces yo pregunto, ¿que yo no soy una libertadora? Miren lo que me va a poner mañana. Miren lo que compré. Miren que yo soy una niña. Me compré el disfraz de Superwoman. Este es Wonder Woman. ¿No, Sara? Miren mi disfraz. Mira, mira, mira. Me voy a poner el disfraz porque yo soy una... Ya me di cuenta de lo que yo soy, de lo que yo quiero ser. Y yo voy a... Y yo quiero ser la héroe de mi familia. La héroe de mi árbol. La héroe porque voy a liberar cadenas. Voy a coger con esta espada a quitar todas las cadenas que me atan. Pero es bacana la película. No, no les gusta. Esta me la voy a disfrazar. Me voy a disfrazar. Lo que pasa es que todavía no sé cuándo. Yo no sé cuándo lo voy a disfrazar. Bueno, he terminado por hoy. Mañana vamos a ver... Vamos a seguir hablando. Ya dijimos, hoy dijimos, ¿qué es decodificar? Yo entendí que decodificar es entender, es comprender, es explicar, es adivinar, es reconocer, es identificar. Entonces, cuando yo identifico la raíz de mi problema, cuando yo identifico el origen de mi problema, entonces yo puedo hacer un trabajo. Bueno, todo esto lo estamos viendo desde la perspectiva emocional, desde el punto de vista de la biodescodificación. Y mañana les voy a hacer una breve reseña de la biodescodificación. Porque, lógicamente, tenemos que tener, digamos, algo científicamente comprobado. Me gusta mucho la palabra científico. Entonces, la palabra científico, como el doctor lo dijo, como el doctor lo investigó, como el doctor tiene la prueba científica, yo, mi mente, necesita, como una niña de 5 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Yo le tengo que creer a usted? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué sí? No. Yo ya no me como ese cuento. No. Porque se hicieron unas investigaciones y porque se hizo unos estudios científicos en un laboratorio y se estudiaron unas ratas y se estudiaron unos animales y estudiamos unos pacientes, hicimos unas pruebas y pudimos reconocer y hicimos un diagnóstico. Ese es todo. Así, así me gusta. Que me digan por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde usted y yo vamos a hacer lo que vamos a hacer. Eso me gusta. A mí me gusta que me hablen así. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Y si usted a mí no me dice esas cosas, vea, ¿sabe qué? No, no lo acepto, porque yo necesito saber todo. Así soy yo. Mañana nos vemos. Ya te lo quiero ver puesto. Ay, sí, Wonder Woman. Yes, me voy a hacer, porque yo soy la superhéroe. Yo vine a cortar todas las cadenas. Dice, vine a cortar con todas las cadenas de mi árbol. Le voy a tomar una foto a esto, me está gustando. Otra cosa, Lupita. Jenny Rocio dice, ¿cómo se aprende una habilidad? Estudiando, leyendo, observándome, dejándome llevar. Exactamente, Jenny. ¿Cómo se aprende una habilidad? ¿Cómo se aprende una habilidad? Estudiando, leyendo, observando y dejándome llevar. Exactamente, yo estoy dejándome llevar de mi intuición. Esto fue intuición, esto no me lo adiviné, no lo vi en ningún programa. Esto fue recopilación de información que yo he tenido y que yo lo voy llevando. Soy vertical. Tengo raíces. Aquí está el cielo. Esta es la tierra. Estoy en una prisión. Estoy en una cárcel. Voy a decodificar. Voy a tener una habilidad. Tengo un niño interior. Entonces, esta niña interior que se perdió, yo la voy a recobrar. Yo la voy a traer aquí ahora y le voy a decir, ¿sabe qué? Usted es una mamacita muy linda, muy hermosa y la vamos a educar. Y entre todas nos estamos educando. ¿Qué estamos haciendo? Creando comunidad, creando equipo y creando un clan. Porque inconscientemente, para poder sobrevivir, tenemos que estar unidos. Inconscientemente. Cuando estás sola, entras en depresión. Y te voy a dejar con esto. Si estás sola, sola, solita, me puedes llamar. A cualquier hora, si me necesitas, aquí voy a estar. Eso. I love you so much. Los quiero mucho. Le voy a tomar foto a mi arte. No a mi arte, sino a mi arte. Y voy a empezar a querer este cuaderno. Y me van a decir, ay María, usted se volvió tan niña. Ay, usted cómo es de boba. Y esas fotos tan feas. Es que usted no es pintora. Usted no era, pues, contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y que era en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Ay, ¿qué está haciendo con ese ridículo? Sí, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ah, dímelo. Ninguno. Mío. Es que me gusta mi niña inferior. Voy a tomar la foto. Se la voy a pasar. Y voy a empezar a valorar. Ah, me gusta esto. Valor. Darle valor. El valor. Se lo voy a dar. ¿Con qué valor? Dar valor a lo que hago. Valor es sangre. Valor. Fuerza. Amor. ¿Cómo les parece esta? Le voy a dar valor, fuerza y amor a lo que hago. Mía. Ok. Ya voy entendiendo. Mía. Ya estoy entendiendo. Esto está entendiendo. Yo te lo quiero ver puesto. Sí, Lupita, me lo voy a poner. Lo que pasa es que no sé cuándo, pero tiene que ser lo más rápido posible. Mañana nos vemos. Chao. Ayúdenme a compartir el video. Voy a tomarle la foto a esto. La voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Y las personas que quieran ser parte de WhatsApp, por favor, me lo dicen. Ahí está el WhatsApp. Bueno, a ver qué más hay por aquí. Bueno, es fácil decirlo, pero cuando nos sucedieron las cosas malas, es la prueba del juego. Y cada uno, y a cada rato me quemo. Exactamente, Lupita. O sea, a cada rato nos quemamos, cada rato nos decimos, uy, yo tan de malas, mira cómo se me quebró, mira cómo se me dañó, mira cómo... Ay, yo, ay, es que yo sí, pero todo tiene un sentido. Bueno, chao. Hablamos.